Pues ya he terminado, Drive to Survive, ya lo he terminado y ya puedo hacer este vídeo Vale, no, no soy yo de ver series, por lo general no es algo que me guste ver series No es uno de mis hobbies, en mi tiempo libre prefiero jugar videojuegos, hacer otras cosas Pero cuando es Drive to Survive, cuando son cosas internacionales con la Fórmula 1 Pues siempre llaman más la atención, no, y más como más de cara a afrontar ese reto, ¿sabes? Estoy hablando de ver series como si fuera un esfuerzo descomunal Bueno, no, quería verla, obviamente, Drive to Survive, vi la temporada 1 en su momento Y no le hice vídeo, no sé por qué, no me acordaba Pero en esta ocasión, pues sí, me apetece hacerlo Y a ver, en este vídeo voy a intentar no dar muchos detalles, ¿vale? No voy a intentar dar muchos detalles, no sé si habrá spoilers, pero... Es que quiero decir, es que es una serie sobre una temporada que supongo que ya habréis visto año pasado O sea, ¿qué tipo de spoilers se puede hacer? ¿Qué es lo que estáis esperando que no queréis saber? O sea, no lo entiendo, es que en el momento del estreno había mucha gente pues compartiendo momentos de la serie, ¿no? Gente de estas que se lo ve según sale Yo no soy de esos, ¿vale? Yo tengo que ir un par de capítulitos al día Gente diciendo, pues ha pasado esto Y otros diciendo, que eso es un spoiler Es un spoiler, pero que no es Juego de Tronos esto O sea, es la temporada del año pasado Quiero decir, ya se sabe todo lo que pasa Pero bueno, como puedo entender que alguien le quiera pillar por sorpresa Salgo un comentario de Gunter Steiner o yo que sé Pues voy a intentar no entrar en mucho detalle, ¿vale? En este vídeo Yo os voy a dar mi opinión sobre lo que me ha parecido la serie Y ya vosotros pues interpretáis si merece la pena gastarse un mes de Netflix o dos O lo que haga falta o no, ¿vale? Eso ya queda para vosotros A ver, lo primero que quiero decir es que hay que tener en cuenta lo que es Drive to Survive Es un producto hecho para lo que está hecho, ¿vale? Es un producto hecho para atraer público O sea, no es un documental No es un vídeo resumen de la temporada Mucha gente enfadada porque no han contado esto y esto Que no, es que no es un documental, ¿vale? No es un documental y no es un vídeo resumen de la temporada De hecho, los vídeos resúmenes de la temporada van por otro lado Y me pareció ver hace poco que la Fórmula 1 sacaba un Blu-ray con ello No me he informado bien Si tenéis más información vosotros, comentádmelo ahí abajo Quiero decir, aquí no buscan contarte la temporada tal y como fue Contarte todos los detalles y que vayas a saber más de lo que ya has visto No, aquí buscan atraer gente nueva A atraer nuevo público Aquí buscan el lado humano de los pilotos de Fórmula 1 De los ingenieros ver sus historias personales de superación, ¿vale? Y atraer gente por ahí Porque es más fácil atraer gente al espectáculo O sea, es más fácil traer gente a la Fórmula 1 totalmente ajena Enseñándoles lo majo que es riquiardo Que te cuenta un chiste cada dos chicans, ¿vale? Es mucho más fácil Que explicándoles cómo el aire sucio Condiciona los adelantamientos de los coches Por el exceso de carga aerodinámica, ¿vale? O sea, si ponemos una balanza a los dos conceptos Que más pueden interesar a una persona ajena A la Fórmula 1 a la que hay que enganchar Me quedo con lo majete que es riquiardo ¿Vale? O sea, supongo que esto Deberíamos tenerlo todo claro O sea, todos, antes de empezar a ver Drive to Survive Esto hay que llevarlo en la cabeza, ¿vale? O sea, esto es lo primero O sea, está un poco feo decirlo, ¿vale? Pero para atraer gente a la Fórmula 1 Hay que actuar un poco como una secta O sea, a ver, que me explico Lo primero es decir Las cosas buenas Decir, mira que majo es riquiardo Mira que tensión Mira que rápido van los coches Uy, luego ya cuando la persona se interese Se interese Y se meta Ya le enseña la realidad No dices, mira Ese coche plata Y ese coche plata Esos dos se van a repartir El 60% de las victorias Luego, esos coches rojos Entre ellos siempre hay memes Esos coches de ahí Ese señor que tiene así como el pelo alborotado y tal Ese Scunter Steiner Échale ojo Es muy divertido Vale, luego ya Luego ya que descubran la realidad Y se queden o no Pero de primeras hay que venderles lo bueno Y es lo que hace Drive to Survive Es lo que hace Netflix Vale, luego ya que se vayan enterando De cómo funciona en realidad Cada carrera de Fórmula 1 Yo, yo a mí esa estrategia No me parece Vale, y teniendo todo esto en cuenta Eh, a ver Hay capítulos mejores Hay capítulos peores La serie para mí No pierde el ritmo Ningún capítulo, ¿vale? No ha habido ningún capítulo Que diga Uf, cómo me aburro También es verdad Que a mí me gusta mucho La Fórmula 1 Y casi cualquier cosa que me cuenten sobre ella Me entretiene Pero es verdad Que hay cosas Que no me han gustado Y entendiendo Que esto no es un documental ¿Vale? Y entendiendo Que no es un vídeo resumen Y que no tienen por qué contarte La realidad tal y como fue Hay cosas que no están bien ¿Vale? Hay fallos de Raccoon Evidentes No hay fallos de Raccoon Evidentes Te ponen imágenes Te están diciendo Que te están hablando de una carrera Y te ponen imágenes de otra ¿Vale? Cosas que no están bien Que para un aficionado nuevo Para alguien que no esté muy puesto Le da igual No se entera Queda guay De hecho O sea, el montaje está bien Pero claro Tú te das cuenta Y dices Esa parrilla no es la de Brasil Esa parrilla es O sea Pasa varias veces durante la serie Que te cuelan planos Según les convenga Lo que están contando Que no son reales Y eso a veces te saca ¿No? Porque dices Vale Acepto Acepto que me estés contando Medias Me... Uy, no se habla Acepto que me estés contando Medias verdades ¿Vale? Acepto que me digas Uy, este piloto Que poco ritmo lleva ¿Será porque está deprimido? Porque está pensando en su futuro Y no tengas en cuenta Que a lo mejor lleva ruedas De 20 vueltas más que el resto ¿Vale? Eso te lo compro Venga, me da igual Pero cuando te cuelan planos De carreras que no son O momentos que no son O te mezclan Una sesión de libres Con una carrera Hacen cosas muy raras ¿Vale? Hacen cosas muy raras Que a mí A veces me han sacado De hecho Si me preguntas a mí Creo que Netflix pone Imágenes de las carreras Por compromiso Porque si por ello fueran Solo ponían el foco ese Con la habitación oscura A cada piloto Y que hablaran ¿Vale? Les gusta más eso Que... Que ver imágenes de carrera ¿No? Van más al lado humano Insisto Van quizá demasiado Y otra cosita Que también me ha descolocado Bastante Es que hay capítulos Que me da la sensación De que Netflix Ya tenía preparados ¿Vale? Digamos que Creo que Netflix A estas alturas de la temporada Para Dread to Survive 3 Ya está maquetando un guión Para... Para... Para final de temporada Para hacer la nueva temporada Que se dará al final del... Del año que viene ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que ellos Digamos que a estas alturas De la temporada pasada Se reunieron y dijeron Vale, vamos a hacer Diez capítulos Y uno que sea Con rivalidad entre compañeros de equipo Otro que sea Con preocupación de un piloto Y si se van O sea Como que ya tenían estructurado todo Y luego A lo largo de la temporada Han ido buscando circunstancias Que se acoplen A lo que ellos ya tenían establecido Me explico No se han esperado Acabar la temporada Para pensar Dread to Survive 2 Sino que sobre... Antes de que empezara el movimiento Antes de que pasaran cosas Ellos ya tenían un plan ¿Vale? Y han dado pocos giros Sobre... Sobre ello Y en algunos casos En otra artificial Hay capítulos en los que notas Que están metidos con calzador ¿Vale? Que hay cositas que dices Uy, esto otro has inventado ¿No? Por ejemplo Hay capítulos que se inventan Un poco una rivalidad Entre Riquiardo y Sainz Porque Sainz estuvo en Renault Estaba Riquiardo o tal Que no ha existido ¿Vale? O sea, no ha existido Una rivalidad real Este año entre Riquiardo y Sainz Principalmente porque Renault No ha sido capaz de darle Un coche a Riquiardo A la altura de que McLaren Si se lo ha dado a Sainz ¿No? Pero se han querido inventar cosas Se han querido acoplar Digamos a un guión Que ellos ya tenían escrito Lo que ha pasado en la realidad En la Fórmula 1 Y eso es muy complicado Y queda raro ¿Vale? Queda raro Yo entiendo Que es un producto americano Que es un producto que está súper estudiado Para llegar a un número de audiencia A llamar anuncios de interés Todo lo que tú quieras Pero hay momentos En los que es otro artificial ¿No? Lo suyo hubiera sido Que al acabar la temporada Se hubieran reunido Y hubieran dicho Vale, vamos a analizar Lo que ha pasado aquí Durante estas 20 carreras Y vamos a sacar Los momentos que más juegos nos den Que los había Y había muchos Y hay algunos que se quedan fuera Y no es eso lo que critico Lo que critico Es que me da la sensación De que el guión De Drive to Survive Ya estaba medio preparado Antes de empezar la temporada Y hay momentos En los que se siente falsete Pero dicho todo eso Al final Yendo a lo que quieren ir Aprendes cosas Del lado humano De los pilotos ¿No? Aprendes datos Que a lo mejor no tenías en la cabeza Yo por ejemplo No sabía que la madre de Alex Albon Estuvo en la cárcel ¡Spoiler! Bueno, vale, sí Es un detalle que cuentan ¿Vale? Un detalle que cuentan Y yo no tenía ni idea Y que casi deja su carrera deportiva Por eso La verdad que tiene que ser dramático ¿No? Por fraude fiscal Me parece algo así O sea, aprendes detallitos Que dices Bueno, no están bien ¿No? Refrescas algunas cosas De la temporada Y ya se te han podido olvidar No quiero criticar todo lo que queda afuera Porque entiendo que esto No es un documental Vuelvo a repetir Y no es un vídeo resumen de la temporada Pero hay momentos Que tienen el problema que me refería Que como ya estaba todo premaquetado ¿Vale? Estaba ya todo Para rellenar con clips Digamos Hay momentos A los que le dan una importancia Que no tienen Y momentos con mucha importancia A los que se la quitan Por ejemplo El golpe de los Ferrari en Brasil Ocupa 3 minutos de metraje En el último capítulo Y sin embargo Hay otros momentos En los que se inventan Una tensión tremenda Entre los pilotos de Ferrari O sea, no se la inventan La U o el año pasado Pero ahí Que es el momento álgido De esa explosión de tensión No tienen las imágenes De los pilotos de Ferrari Tienen de unas cuantas carreras antes No sé si me explico Falta Falta un poco de coherencia A veces Que entiendo Que no puede haber cámaras En todo momento En todos los sitios ¿No? Pero Me ha sacado un poco De la experiencia Pero a ver Que no todo es malo De verdad Solamente estoy contando lo malo Porque los seres humanos Somos así Siempre nos quedamos con lo malo Aunque algo nos guste ¿No? Pero En este caso Hay momentos aparte De lo simpático Que pueda ser Ricciardo O Gunter Steiner Que ya lo sabemos Hay momentos también Muy humanos ¿No? El momento del capítulo De Williams Por ejemplo Hay mucha gente Que no lo ha valorado Yo si valoro Ver a Claire Williams Como la situación Le sobrepasa Como está preocupada Por el prestigio De su familia Por su padre Los planos del padre Los planos de Frank Williams Viendo como El coche no ha llegado a tiempo Viendo como son últimos En cada carrera En la carrera de Silverstone Es Es bonito de ver Es duro Es algo Que este tipo de productos Ayudan a que lo conozcamos ¿No? Son cosas que Que están bien Es decir Drive to Survive Si Le faltan muchas cosas Para ser una serie perfecta Pero tiene detalles Tiene momentos Por los que merece la pena verlo El capítulo en el que tratan La muerte de Antoine Hubert Lo hacen muy bien Lo hacen de forma muy delicada Lo cuentan sin ningún tipo de De amarillismo No van Van a lo que van Y lo tratan con mucho respeto Y se agradece ¿No? Hay detalles Por los que merece la pena Drive to Survive Y por los que hay que agradecer ¿Vale? Que exista este producto Que es mejor Que sería mejor un vídeo de resumen Sí, por supuesto Y a mi me gustaría más Porque nosotros somos gente Muy aficionada a la Fórmula 1 Pero el respeto Y el cariño Con el que tratan A figuras y leyendas ¿No? Como la escudería Williams Como el momento de la muerte De Antoine Hubert Hay detalles Humanos ¿Vale? Que te permiten Encariñarte más ¿No? Yo ahora mismo Claire Williams Es una mujer Que he pasado de pensar Que es una señora Muy torpe Que no ha sabido gestionar Un equipo A seguir pensando lo mismo Pero además Que se preocupa por ello Y que intenta mejorar Y quieras que no Eso ya me hace Tenerla un poco más De aprecio Por decirlo de alguna manera ¿No? Yo hasta ahora he pensado Pues Claire Williams La típica hija De alguien Que ha sido una leyenda En Fórmula 1 Pero que ya no tiene El talento de su padre Y eso es cierto ¿Vale? Y eso es cierto Pero se ve Como le preocupa Como no está contenta Con la situación Y como hace lo que puede Otra cosa es que no pueda más ¿Vale? Otra cosa es que a lo mejor No dé para más No lo sé He dicho varias veces Que para mí Gestionar un equipo En Fórmula 1 Debe ser lo más complicado Del mundo Pero son detalles Son cosas Son historias humanas Que te cuenta la serie La de la familia de Albon Que antes comentaba Lo de la madre Son también historias Muy bonitas No sé Hay momentos que están muy bien Hay otros momentos Que a lo mejor no Hay otros momentos que dicen Esto no necesitaba saberlo Pero por lo general Drive to Survive Es un producto que se agradece Es un producto que se agradece Y para los que Tanto para la gente nueva Que no sigue la competición Y quiere entrar Como para los que nos gusta mucho Para los nuevos Pueden conocer más De que va esto Y para nosotros Los que ya estamos Hasta la nariz de ver carreras Nos sirve para conocer Otras cosas que A lo mejor Si no Si no eres un habitual De los PAD O como no eres una persona Con mucho acceso A información De la que no sale De forma pública Pues que quieres que te diga Yo las disfruto ¿Vale? Así que por lo general Creo que es un buen producto Te entretiene ¿Qué es el objetivo? Creo que si se lo pones a alguien Que no sigue la Fórmula 1 O que hace mucho que no la sigue Consigue hacer Que le llame la atención ¿Qué es el objetivo? Yo creo que lo consigue ¿Vale? Lo que decíamos Hay que actuar como una secta Chicos Esto es importante O sea Estoy gastando mensajes peligrosísimos Una secta Pero de buen rollo ¿Vale? O sea Aquí un dominguito Cada dos semanas A veces una semana Si otra también Y ya está O sea Hay religiones que exigen Mucho más esfuerzo Que la Fórmula 1 Yo por mi parte No lo veo mal Pero es eso ¿No? En definitiva Si te gusta mucho La Fórmula 1 Si disfrutaste la temporada El año pasado O tal Y quieres refrescar cositas Pues está bien Pero si vas a verla ¿Vale? Si vas a ver la serie Recuerda que no es un documental Y no es un vídeo resumen Que va a haber cosas Que van a faltar Hay cosas Por ejemplo Algo que se me ha parecido muy mal ¿Vale? Que no lo he contado Es la ausencia De algunos personajes Lando Norris Que es uno de los carismas Más grandes Que tuvo la parrilla El año pasado Y que lo va a tener este Por supuesto Casi no aparece Casi no aparece Hace mini cameos O sea Que entiendo que ya ¿Qué más le vas a sacar a Lando Norris? O sea ¿Qué más puede sacar Netflix De Lando Norris Que no saque Lando Norris En su Twitter O en su Instagram ¿Vale? Lo entiendo Pero prácticamente no cuentan nada De uno de los personajes Más entrañables De este año de la parrilla A Steiner sí Vale A Steiner le trata muy bien Tiene este un capítulo especial Pero no sé Lo he echado de menos ¿No? Porque hay otros personajes Que dices Vale Giovinazzi no sale De hecho no sale Creo que ni le enfocan En toda la serie Creo que no le enfocan Es increíble O sea Yo creo que no sale Pensaban que corrían 19 O sea Yo creo que en Netflix Ni conocían a Giovinazzi Pero bueno Dices bueno Giovinazzi el pobre Pues tiene el carisma De un geranio ¿Vale? Tampoco podemos hacer nada con ello Pero Norris Norris Que es puro carisma Que es un personaje Que te atraería gente A la competición Creo de cara Vamos No lo han aprovechado En absoluto Checo Pérez Por ejemplo tampoco sale El público mexicano Que es muy fiel A la Fórmula 1 Joder es que Checo Pérez sale al final Una frase de 10 segundos Y ya Y se va Kibiat Que tenía una historia O sea Este año con Kibiat y Albon En el tema del ascenso A Red Bull y tal Podían haber hecho alguna peliculilla Solo se centran En Albon y en Gasly De Kibiat pasan Y Kibiat ya pasó Por una situación parecida O sea Hay cosas que Que dices Joder que te costaba Hacerlo así Pero bueno Es querer mejorarlo Ya visto Vale Entiendo que no es fácil Que esto ha llevado mucho tiempo Y que la gente de Netflix Son bastante profesionales Pero hay fallitos Que joder con muy poquito Creo que podrían haber hecho Un producto excelente ¿No? Yo Drive to Survive 2 Lo tengo que dejar Como una Una serie Por llamarlo de alguna manera Que está bien Está bien Le ponemos un número Si queréis 6 y medio 6 y medio sobre 10 Merece la pena verla Sí Total no es mucho tiempo Son capítulos de media hora 10 capitulitos Bueno Te los comes rapidito Está bien Pero podría haber estado Mucho mejor Pero bueno Entiendo que no es No es fácil No es fácil hacer este producto Y sobre todo No es fácil Que a mí O a vosotros Os guste mucho Porque no está hecho Para nosotros Está hecho Más bien Para gente Que no sigue Tanto la Fórmula 1 Como los que estáis ahí Viéndome ahora mismo O yo Vale Que me estoy viendo Ahora mismo En este momento Yo me estoy viendo Vale Ahí en ese cuadro O sea la cámara está ahí Pero yo estoy ahí Entonces Me veo a la vez que hablo Porque tengo un ego Tengo un ego Y si quieres ayudarme A subir este ego Tienes muchas opciones La primera Seguirme en todas las redes sociales Que salen por ahí abajo La segunda Hacerte miembro del canal Para apoyarme Que ya sois bastantes Y luego sale vuestro nombre Ahí abajo Si os cogéis el pase Fórmula 1 Me podéis seguir Y también suscribiros Con vuestro Amazon Prime O Twitch Prime O lo que tengáis En Twitch Vale Donde hago directos Igual no hago uno Desde hace una semana Igual Pero es que no he tenido tiempo Pero cuando lo tenga Uy cuando lo tenga Vale Yo ahí hago directos Jugando videojueguitos Y cosas Y que más Os puedo contar Pues ya está Que estamos casi en semana De gran premio Dime que eso no mola Que mejor noticia que esa Ninguna Dime que eso no mola